que estamos continuando con el otro vídeo d cuando los muchachos estaban haciendo el aunque ya lo hicimos adentro ya ya me hicieron apúrate ya 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 poco a poquito se te va a hacer duro yo lo voy a hacer poco a poquito poco a poquito se forma solo tienes que estar mezclando yo creo que la mía pasó duro porque solo seguimos y seguimos poniéndolo pero si lo mezclas con un poquito de tiempo se te va a formar un poquito más y si no te haces eso pues puedes poner un poquito y esto sí cuesta premiñarlo ahorita si mira que no se puede formar pero casi no se le miran los colores que le echaron no 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 se miran no está bien tal vez ya cuando cuando ya esté hecho tal vez ya se miran tenemos que quitar todos los edges para que esté todo adentro lo voy a echar un poquito más porque se mira que la mía no se quiere formar mucho ok ahí ya está formando oh my god el tuyo salió mejor que el mío Lili pues no lo toques mira el mío parece roca otra vez así que salió la vez pasada pero ahorita se va a componer si se va a componer y que color le van a poner amarillo y tu Lili no le vas a poner color nada creo lo primero lo voy a componer luego ya este es el slime como pueden ver no está muy bien vamos a ver este vamos a ver este pero ya está poquito este aquí Lili, ¿qué pasó con tu? no le vas a poner la sangre oh my goodness gracious y si ustedes saben esto si se quita si te ensucian las manos como yo pues o como la Lili porque ella es peor se quita eso no te preocupes ok y lo tienen que meñar duro yo lo voy a estar meñando porque yo no me quedo sincer las manos todavía yo sé hasta que va a dar una forma bien bonita yo sé por qué entonces Lili no le va a poner color ehm no sé no sé y esto para qué es? ehm no me supe